La líder del municipio de Barbacoas, Luz Marina Vallecilla, explicó cuál es la situación actual de pobladores de esa localidad que han venido siendo fuertemente atacados por la violencia y el abandono. Se refirió en particular al tema de la vía Junín y Barbacoas. Yo como ciudadana, hija de Barbacoas, que me ha tocado mirar cómo mis paisanos se quedan en esa carretera, mueren en esa carretera. Ojalá el gobernador siga contratando el resto que falta de la vía con el mismo ejército, porque eso nos da la certeza y la garantía de que de aquí a unos 4, 5, 6 años los Barbacos nos podemos decir que tenemos carretera. Según Luz Marina, Barbacoas necesita otra mirada, no solo de las entidades gubernamentales. Es necesario trabajar en el aspecto social para dar a estas comunidades oportunidad de pensar en un mejor futuro. Pero también es preocupante el abandono estatal que tenemos. Yo vengo diciendo a los medios y a todo el país que Barbacoas no es solamente el problema de carretera. Barbacoas tiene un problema de falta de presencia de las entidades del Estado. Falta presencia de las ONG. Nos pueden colocar a los barbacuanos un policía, un soldado por cada ciudadano de Barbacoas. Mientras no se haga presencia económica, mientras no se trabaje la parte del tiempo libre de nuestros niños y niñas, mientras no trabajemos para erradicar el hambre, mientras en Barbacoas no hayan fuentes de trabajo, la violencia siempre la vamos a tener allí. Entonces hay que darle una mirada diferente a Barbacoas.